Daniel Bisoño cumple 51 años tras problemas de salud y manda mensaje a sus fans hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv el conductor no dudó en externar su agradecimiento con todas las personas que lo apoyan especialmente tras sus complicaciones de salud el mundo del espectáculo está de manteles largos pues este domingo 19 de mayo Daniel Bisoño cumple 51 años algo que se está celebrando lo grande ventaneando pero también en las redes sociales donde los fans del muñeco lo están bombardeando con mensajes de feliz cumpleaños ahora que su salud cada vez se encuentra en un mejor estado por su parte el conductor compartió un mensaje de agradecimiento que rápidamente se volvió tendencia a través de su cuenta oficial de x antes twitter ventaneando compartió un mensaje de la felicitación para su conductor quien hasta hace algunas semanas estuvo ausente en los foros tras ser hospitalizado y mantenerse en el nosocomio como parte de su recuperación por varios meses ahora que Bisoño ya está de regreso en el programa de patichapoy no dudó en enviar el mensaje en el que abrazó el cariño que siempre recibió el mensaje decía lo siguiente para nosotros es un día muy especial porque es cumpleaños de nuestro querido Daniel Bisoño te enviamos un fuerte abrazo nuestro cariño y los mejores deseos siempre felicidades así fue el mensaje que le dedicaron y que más tarde él respondió con un sorprendente mensaje de agradecimiento no sólo por las felicitaciones de su cumpleaños número 51 sino también por el cariño del público gracias familia de mi corazón y a ustedes público querido no tengo palabras para agradecerles todas las muestras de cariño que yo jamás imaginé de verdad y con el corazón muchas gracias por todos sus consejos sus oraciones gracias de verdad a cada uno de ustedes así fueron las palabras de daniel bisoño por su parte los admiradores del famoso que sobrevivió a múltiples problemas de salud desde inicios de año le han dejado todo tipo de mensajes todos los dinos de afín han cometido que saya nivelado hoy hicieron más y siempre bueno voy a grabar todas las muestras emfo la calidad de acknowled appreciation de cela así fue ahora mi sea donde se la quinto sin ser la guia Technical alltså una actuación y se la pena financian tu projets desde el corazón en la Alemania Sancho de